En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos el que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Si uno quiere salvar su vida la perderá ¿pero el que la pierda por mí la encontrará? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Clara de Asís. También un día especialmente importante para nosotros, franciscanos de María, parte de la gran familia franciscana. Santa Clara de Asís, la fiel compañera de San Francisco. Hay tantas cosas que a veces distraen de lo esencial y que son importantes, no son falsas, pero no son las más importantes. Pero son llamativas, entran por los ojos y entonces nos impiden muchas veces ver lo que hay más allá de ellas, incluso aquello que da sentido a esas cosas llamativas. Esto pasa probablemente con todos los santos y desde luego pasa con San Francisco y con Santa Clara. Muchos, incluso personas que hasta conocen y aman a San Francisco, muchos ignoran cuál fue la primera aparición del Señor a este santo. Algunos, muchos pensarán que fue en San Damián cuando el Señor le dice repara mi casa que como ves amenaza ruina. Y, sin embargo, no es así. Efectivamente, aquella voz del Señor que salía del crucifijo es auténtica, ocurrió. Pero había habido antes otra aparición. San Francisco, después de su primera batalla en la que quedó derrotado, se alistó de nuevo en el ejército. En este caso, en el ejército que estaba organizando el Papa, el Papa de la época, propio de la Edad Media, era también señor de unos estados y tenía que luchar contra los reyes vecinos que querían ocupar su territorio, estaba organizando un ejército. Y San Francisco se enroló en ese ejército y se marchó al cuartel donde estaban acudiendo todos los que querían participar al ejército del Papa. Una ciudad no lejana de Asís, la ciudad de Espoleto, con un castillo impresionante, uno de los grandes castillos de Italia. Mientras que estaba allí esperando a que el ejército terminara de reunirse para ponerse en marcha, se le apareció el Señor. Estaba a las órdenes del Papa San Francisco. Entonces, simplemente era Francesco de Asís, Francisco de Asís. Estaba a las órdenes del Papa, el vicario de Cristo. El Señor le pregunta, Francisco, ¿a quién es mejor servir? ¿Al Señor o al criado? San Francisco, obviamente, entendió a qué se refería Jesús y contestó, como era lógico, es mejor servir al Señor. Y entonces Jesús le dice, vuélvete a Asís y espera allí hasta que yo te dé una orden. San Francisco se volvió, lo pasó muy mal. Su padre, sus amigos, el pueblo, creía que era un cobarde, que había tenido miedo. Él pasó esa vergüenza y esperó, durante más de un año, esperó. Se aficionó a ir a la ermita de San Damián y allí preguntaba una y otra y otra vez a Jesús. ¿Qué quieres que haga? Me has hecho pasar este mal rato. Me has hecho pasar la vergüenza de ser considerado un cobarde. Me has dicho que vuelva aquí, que me ibas a mandar algo. Pasan los días, los meses, y no me dices nada. ¿Qué quieres que haga? Una y otra y otra y otra vez. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hasta que Jesús, segunda vez que le habla, a través de aquel crucifijo, repara mi casa, que como ves, amenaza, ruina. Pero la primera vez es esta, ¿a quién es mejor servir, al Señor o al criado? Jesús está diciendo, el Papa es mi criado, es mi criado, es mi empleado. Y tú tienes que servir al Señor y no porque el Papa de la época fuera un hereje, bueno, evidentemente era un señor feudal, estaba organizando un ejército. Tienes que servirme a mí, le dice Jesús, que soy el Señor. ¿Qué tiene esto que ver con Santa Clara? Tiene que ver que cuando Santa Clara deja su casa para marcharse en la noche, escondidas, acompañada solo de una criada, ir a la porciúncula, en el valle, donde están ya los primeros compañeros de San Francisco, viviendo desde hacía unos meses, cuando Santa Clara deja su casa y San Francisco la recibe en medio de la noche. San Francisco le pregunta, ¿qué has venido a buscar? Ella podía haber contestado tantas cosas hermosas. ¿He venido a buscar la santidad? ¿He venido a buscar la pobreza? ¿O he venido a buscar el servir a los pobres? Santa Clara, contesta solo una palabra. ¿Qué has venido a buscar? Dios. He venido a buscar a Dios. Esto es el franciscanismo. La esencia, la esencia. Servir al Señor. Le dice Jesús a San Francisco en Espoleto, ¿a quién es mejor servir? Al Señor o al criado. Servir al Señor. Cristo. Dios. ¿Qué has venido a buscar? Dios. Cuando uno tiene lo esencial y cuando en ese esencial ha puesto los cimientos de su casa, ahí está edificando la casa, sobre roca. Vendrán los vientos, las tormentas y no se derrumbará porque está puesta sobre roca. ¿Qué has venido a buscar? He venido a buscar a Dios. ¿Cómo tengo que buscar a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Bueno, pues escucha a Dios en tu corazón. Lo mismo que San Francisco le dice repara mi casa, ¿a ti qué te está diciendo? Pero ya serán cosas importantes, pero secundarias. La pobreza, importante, pero secundaria. Porque es consecuencia. Todo lo que es secundario significa que hay algo primario, algo antes. Es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? De decirle a Dios Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Por eso San Francisco decía mi Dios y mi todo. Y más tarde, siglos más tarde, Santa Teresa de Jesús dirá quien a Dios tiene nada le falta. Digámosle esto al Señor. Tú eres el primero en mi vida. No el único. Amo a tanta gente. Pero tú eres el primero. El primero en mi corazón. El primero al que quiero. Tú eres el primero en mi corazón y tú eres el primero en mis intereses. Señor, yo te quiero y yo te adoro. He venido aquí a buscar a Dios. Que así sea. Señor, tú eres el primero en mi corazón. 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 Gracias.